Adolfo de Jesús Constanzo, nacido el 1 de noviembre de 1962 en Florida, Miami, en Estados Unidos. Él fue un asesino en serie mejor conocido como el Padrino de Matamoros o el Narco Satánico de Matamoros. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie favorita. El día de hoy hablaremos de Adolfo Constanzo, hijo de padres refugiados cubanos. La madre lo tuvo a una temprana edad de 15 años y posteriormente tendría tres hijos de diferentes padres. Después de Miami se mudaron a Puerto Rico donde murió el padre de Adolfo. En ese mismo lugar, años más tarde, su madre conocería a otro hombre y se casarían. Constanzo fue bautizado como católico y sirvió para la iglesia en su infancia como monaguillo. Sin embargo, su madre era sacerdotisa del culto de Palo Mayombe, el cual hablaremos en otro video. Por esa razón, ella influyó gravemente en su hijo con este tipo de culto. Cuando regresaron a Miami en el 72 y su padrastro murió, meses después su madre volvería a casarse con otro hombre. Para Adolfo fue sumamente difícil porque gracias a ese padrastro que llegó, se vio involucrado en el ocultismo y por medio de sus influencias se involucró con las drogas y posteriormente con el tráfico de las mismas. Constanzo y su madre fueron arrestados varias veces por crímenes menores como robo y vandalismo. Los robos eran menores, iban a las tiendas y ocultaban artículos en sus vestimentas. Adolfo se graduó de la secundaria pero fue expulsado del bachillerato, cosa que a su madre no le dio importancia alguna ya que ella creía fielmente que él era psíquico, ya que presuntamente Constanzo predijo el asesinato del entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en el 81. Posteriormente se hizo amigo de un sacerdote del culto de Palo Mayombe, donde su madre era sacerdotisa. Ese sujeto le enseñó lo que necesitaba para ser narcotraficante y estafador, lo cual accedió y él mismo escribió su propio destino. Posteriormente a la adopción de sus ideologías, Adolfo consiguió un trabajo como modelo en México. Ya en México no duraría mucho en su trabajo de modelo ya que se decantó por la lectura de cartas del tarot. Su carisma y supuesto poder esotérico le otorgarían un éxito en el submundo de la prostitución y la delincuencia. Es ahí donde reclutaría a dos jóvenes, Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa, con el fin de que sean sus amantes, sirvientes y discípulos. Después de 1984 comenzaría con el líder de un culto que tenía a capos del narco como músicos famosos e incluso oficiales de la policía y militares bajo su mando. Haciendo un paréntesis, este tipo de culto no requiere un lugar en particular, se celebran en los domicilios particulares del oficiante. Ellos no poseen un sistema de valores, es decir, el concepto de bien y mal se deja a juicio de cada participante. Por esa razón fue muy atractiva la idea para los criminales. Es decir, en un lugar con este tipo de ideologías, ese culto, es perfectamente común pedir a la muerte, la muerte de una persona, la protección de sus ejércitos o la producción efectiva de su droga. Ese culto se estableció en Matamoros, en la frontera de México. Donde vendían drogas, desplegaban ceremonias ocultistas de protección y a finales del 87 secuestrarían y asesinarían personas para usarlos como sacrificios humanos. Cuando Mark Kinrow, un turista americano de 21 años de edad, desapareció en Matamoros durante el periodo de vacaciones de primavera del 89, la policía local enfrentó la presión de las autoridades de Texas y cedió a la tarea de investigar su paradero. Pronto, descubrieron el culto de Constanzo por accidente, bajo circunstancias inenarrables en una investigación contra el tráfico de drogas, bolsas llenas de partes humanas de cuerpos como cerebros, órganos, brazos, etc. Y después de arrestar a miembros de su secta, rápidamente descubrieron que eran responsables del asesinato del joven Kilrow. Más y más miembros del culto de Constanzo fueron detenidos hasta que el 6 de mayo del mismo año lo acorralaron a él y a cuatro de sus seguidores, dos de ellos eran Martín y Omar, en un costoso departamento de la Ciudad de México. Determinado a no ir a prisión, Constanzo ordenó a sus seguidores lanzar puñados de dólares por la ventana para distraer a los policías. Después de un par de horas de enfrentamiento, Constanzo decidió de no ir a prisión. Ordenó a uno de los discípulos que le disparara a él y a Quintana. Cuando la policía finalmente irrumpió, Constanzo y Quintana ya habían muerto. Sara Aldrete se declaró inocente y una víctima de la situación. La policía acreditó a su cómplice con Constanzo ya que era su amante y cómplice criminal. Fue setenciado a purgar una condena de más de 62 años de prisión por su participación en el culto, los secuestros, torturas y asesinatos. Algunos de los cómplices fueron Abel Lima, alias El Sodomita de Iztapalapa, a quien ahora se le atribuyen los secuestros del culto. Rubén Estrada, alias Patitas Cortas, Cristian Campos, alias El Panzas, Emanuel Romero, alias El Trompas, Saúl Sánchez, alias El Macaco, Ricardo Peña, alias El Cepillín, Lilia Valle, alias La Lavandera, Jorge Romero, alias El Indio, Javier Estrada, exagente de la Policía Ministerial de Matamoros y Sara Aldrete, alias La Madrina. Cabe destacar que este sujeto era muy respetado por la comunidad narcotraficante de México en esa época. Casi no se metían con él, puesto que tenía bajo sus órdenes a personas de alto poder también, con un ejército, pero que no solamente estaban ahí por el dinero, sino por una fe. Y bueno, eso ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Es un video, un personaje muy interesante. Ya hablaremos del culto de Paloma Yombe. Estuve leyendo, es muy interesante. Es un culto de procedencia africana, así que bueno, vamos a darle su oportunidad. Es muy interesante, pero será en otro video. Vamos a mandar un saludo. Vamos a mandar un saludo a Roberto Corbalán. Dice, amigo chileno, parece, lo explicaste muy bien, puedes hacer una parte 2 con gusto. Saludos de Argentina. Yo le contesto gracias por el apoyo, que soy mexicano y no te preocupes, que haré la segunda parte. Un saludo. Y nos responde, amigo mexicano, abrazo, tierra de campeones. Un saludo, Argentina, Roberto Corbalán. Y bueno, esta segunda, este comentario lo puso en el video de la pornografía, de la inacción del porno en los medios sociodigitales. La arquitectura del Pacer 3.0, que es parte de mi investigación de tesis. Así que bueno, vamos a hacer la segunda parte. Vamos a invitar a un buen amigo, Carlos Ávila, que nos estará viendo seguramente. Vamos a hablar ampliamente sobre ese tema. No va a ser en este canal, va a ser en el otro, en Mundus & Oxlick. Se los dejo abajo en la caja de la descripción. Y al final del video también va a estar ahí el circuito para que le piquen. Ese canal, aparte de subir narraciones de libros, críticas y análisis de los mismos, vamos a subir cosas de ese estilo. Hablar sobre temas de interés, novedosos, que están pasando en esta época, como Internet 4.0, lo que es del placer, el tema de la pornografía, insularidad, panóptico digital. Bueno, vamos a hablar un sinfín de temas que espero les guste. También vamos a tratar los diferentes títulos de investigación que están haciendo mis compañeros. No van a ser en ese canal, ya que se puede desvirtuar un poco el contenido y no quiero que pase eso. Va a ser en el otro. La segunda parte de lo de la pornografía, que va a ser más amplio, va a ser una mesa de diálogo totalmente. Vamos a platicarlo. Va a ser en el otro canal, para que vayan y lo chequen, lo dislumbren. El otro canal también ya estamos subiendo bastante, bueno, para que cuando suba este video ya van a ver dos videos subidos, bueno, tres, pero uno es el tráiler. Dos videos subidos de narración del libro Breve Respuestas a las Grandes Preguntas de Stephen Hawking. Un libro que es bellísimo, un libro que le di su oportunidad, lo estoy leyendo para subirlo al canal y es muy bello. Ya quiero hacer el análisis, ya quiero hacer la crítica. Es muy bonito el libro y bueno, es una locura. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si quieren mandar un mensaje privado, recomendar algún tipo de título para que podamos grabar, hablar, por favor, agreguenme al Facebook, que es un perfil personalizado para Mundus Nox. Ahí pueden mandar mensaje recomendando algún título, recomendarlo, digo título, me refiero a libros, recomendando temas de conversación para poder hablar de ellos y lo haremos, seguramente que lo haremos. También pueden seguir en Instagram, tenemos un contacto ahí más personalizado también y en Twitter. Y bueno, espero que les haya gustado. Por favor, comparten el video para que seamos más, ya que estamos creciendo bastante, pues hay que llegar a más personas todavía para que crezcamos en esta familia de los mártires, que somos testigos del mundo. Así que bueno, hay que seguir investigando, hay que seguir leyendo, hay que seguir indagando sobre todo. Y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!